Ya se parece al medio metro del sonido pilata Pásenlo, 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 pásenlo Todos los niños Rápido niños, párense madrinas para que vean que van a ventar los dulces porque así está Pásenlo, vas a caber gordito Si cabes, si Ya llegó, ya llegó, ya llegó como Sergio Bailador Aquí, aquí, todos con la mirada allá porque las madrinas están allá Párense madrinas, acomódense aquí, pegado al contrarillo porque Rápido niños, rápido niños, niños Todos, todos No se las imaginas, allá en el cuello de niños, que se pase, que se pase, si cabe en ese hoyito, adelante ¿Ya? ¿Cuántas faltan aquí acá? ¿Cuántas las tenemos? ¿Ya saltamos los niños? Oye, aquí en San Jerónimo no hace muchos niños ¿Ayer guerrero no ya no cabe? Rápido Rápido niños, agente municipal, última nada Porque si no, yo los enciendo Ya las madrinas están asegurando los dulces ¿Ya son todos los niños? ¿Los demás no quieren dulce los niños? ¿No? ¿Nadie? Bueno Ni, señor, digo, madrinas Vas a rico, rápido, rápido chaparro A las tres, vamos a tener que aventar los dulces Y decimos, arriba, arriba, arriba ¡Una, dos, tres, ahí está! ¡Hora de niños! ¡Vaya vida! Ahora sí, ya se viene, ya se Pero arriba, madrina, también no, no macho, no le está dando a su sobrino ¡Venle a los niños! La madrina le hace así ¡Ya, pues! ¿Tú eres qué, padrino? ¡Saludos, saludos! ¡Ya! ¡Arriba, madrina, por Dios mío! ¡Fuerza! ¡Ay, pobre niño, la cabeza arriba! Y allá, 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 allá Ahora, así, si no se terminaron, así ya, hacia, hacia, hacia lo largo Ya no hay bala ¿La canasta no la vas a ventar? ¡Ay, esa! ¿Eso, agarraste un, ese hijo? ¡Ay, esa! A ver, ahora estamos a, ahora estamos a buscar más, señor No te preocupes, sale Ahí están, señoras y señores ¡Ajente municipal! ¡Rápido, al agente municipal! ¿Dónde está el comité organizador? El de la mochilita, el de la mochilita, hijo, venganse la volana ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama? El agente municipal, ¿dónde está? Se tienen que encender las lámparas Se tienen que encender las lámparas, nos comentan que pasando la número 5 se tenían que encender Es el momento, es el momento, es el momento, es el momento por ahí Este, ¿dónde está? ¿Se injuryó a una amiga? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde está la autoridad? ¡O las encendemos nosotras! ¡Las encendemos! ¡Las encendemos! ¡Las encendemos! ¡Las encendemos! A punto de encender las lámparas que se van a estrenar este año 2022 En San Jerónimo Nuchita